Hoy jugaremos una joyita de los años 80, Rat Racer, un videojuego lanzado por Square mucho antes de que fuera conocida como Square Enix. Este juego es considerado como uno de los mejores juegos de carreras de la vieja NES, y en su tiempo vendió un poco más de 2 millones de copias. Era algo parecido al juego de OutRun, solamente que digamos que en su versión más económica y casera. Los jugadores pueden elegir entre dos tipos de autos para competir, ya sea un Ferrari 328 Twin Turbo o una máquina de la Fórmula 1. Además, en Rat Racer se podía activar en modo 3D durante el juego presionando el botón seleccionar y usando gafas de 3D, lo que era cool en aquella época. Los jugadores también pueden usar el Power Glob para controlar el vehículo, lo cual era mucho más cool. Este juego a pesar de ser muy sencillo, lo tenía todo muy bien pensado. Pero pasando a otras cosas, el coche del jugador se bloquea y saldrá por los aires si choca con una señal de tráfico, un árbol o una piedra a cualquier velocidad. Los autos golpeados desde atrás disminuyen la velocidad y los autos chocados desde un lado o desde un costado te lanzarán en esa dirección, lo cual hacía perder completamente el control del auto. Además, para tener en cuenta, los choques y bloqueos te consumen el tiempo y dificultaban demasiado al jugador llegar al punto de control. En este videojuego hay 8 niveles diferentes de habilidad y conforme avanzabas, la dificultad también aumentaba. Si por desgracia se te acaba el tiempo, el vehículo puede continuar hasta que el motor se apague por completo. Como ven, tenía muchas curiosidades y detalles que hacían de este juego ser grandioso para la época. Así que, ¿qué tal si le echamos un vistazo? Bien, pues ya estamos listos. Voy a escoger, me gusta más el deportivo que el de Fórmula 1, así que vamos por el rojito. Ok, presionar Start. Y aquí está la pista. Son varias vueltas. El chiste de este juego, bueno, para poder vencerlo es justamente memorizar las curvas. Aunque hubiera jugado antes para practicar, pero por lo menos llegaré al Stage Número 2. Este es el más sencillo, aunque tiene su chiste. Bien, acá tenemos para Turbo, que es la planca hacia adelante. Y nos da una cierta ventaja de, por lo menos, este... Oh, acá las curvas están feas. Es muy peligroso. Las curvas son las peligrosas acá. Nos da ventaja este Turbo, como por unos 3 segundos más o menos, pero aquí todo, cualquier segundo es importante. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, está muy puesta. Ok. Y si les voy hacia atrás, nos pone una melodía que para la... Ay, llegué a los 4 segundos. Que para la época al tener melodías ya estaba muy interesante. Incluso la puedes cambiar. Pero para mí, mi favorita... Ay, llegué a los 4 segundos. Ay, no. Ok, estamos... ¡Oh, no! ¡No! Esta era mi favorita. Ay, llegué a los 4 segundos. Ay, bien, 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 bien. Ay, pinches, bochos, ok. Va a venir una curva. Una curva. Estad atentos a estas curvas porque jalan demasiado. Como no se imaginan, amigos. Vamos a meterle caña. Oh, hijo de suerte. Ahí está, llegamos. Oh, hijo de suerte. Curva tipo para dónde? Bueno. Oh, ya me acordaba de esto. Para la época, incluso le pusieron así como tipo atmósfera. Que se hace de tarde, noche y otra vez de mañana. Esta ya está muy padre, ¿eh? No recuerdo de qué compañía era este juego. Pero seguramente la dije en la intro. Vamos a ver el turbo. Creo que llegamos. Oh, no, llegamos hasta el, a otro checkpoint, pero no al final. Ocura, ¿por qué pasa? Oh, sí, 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 pirosa. Ah, no, no. Ahí está. Para mí este juego fue el que hizo más difícil. Ojo de usa. Yo lo tengo contemplado, categorizado, más difícil incluso que el famoso Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, como sea, podrías llegar al final y un poco de suerte en práctica. Voy a vencer a los jefes, pero este. Y aparte que es de tiempo muy reducido, estaba más cabrón este. Para mí, ahí está, llegué. Para mí estaba más complicado este juego. Yo de pequeño este nunca lo vencí y Ninja Gaiden sí. Incluso con Primo lo llegamos a vencer. Pero este, jamás llegué al final de este videojuego. Vamos con San Francisco. Un poco de rolas. Aquí la cosa se complica un poquito más porque. Pone tú que en el primer stage tenías chance de chocar una vez o dos. Pero en este ya. Una vez que choques yo creo que ya es más que suficiente. Si lo vuelves a hacer, ya. Valió, borrón. Así que el chiste de esto. Era justo. Ah, viene curva, viene curva. Ahí está, pirosa. Vamos a escuchar turbo. El chiste de esto era memorizar bien las curvas peligrosas. Hay unos que no jalan mucho, pero otros que de pronto te llevan al otro extremo. Así de un momento a otro. Y aparte los carros también, mira. Que ya me están encerrando. Híjole, joder. Híjole. Híjole. Curva, curva. Oh, no, no, no. Oh, no, 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 no. Entra, entra. Ahí está. Aquí un choque puede ser fatal. No la perdonan. Y creo que te dan chance de continuar una, ching. Una o dos veces y ya después ya no, 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 el comienzo. Eso estaba muy, eso era muy frustrante de este juego. Bueno, la mayoría de la época casi todos eran así, pero a mí me frustraba más en este. Que me agresaron el principio porque estaba muy difícil. Ah, lleguemos a Watcher Point. Oh, cuidado, cuidado, cuidado. Curva, curva. Oh, no, 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 no. Menos fuerte esa curva. Vamos a pasar a este. Ay, bueno. Quiere chocar este tipo. No, 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 no. Ahí está, llegamos a otro checkpoint. Checkpoint, chicos. Oh, Dios. No, no, no. No, no, no. Ahí estamos, ahí estamos. Oh, no, no, no. Oh, te dejala como no tienen ni idea, eh. No tienen ni idea de lo que... No. Ahí está. Oh, no. Oh, gracias. Perdón, se me fue la música. Oh, no, no. Curva, curva, curva. Por acá. Por acá. Oh, oh, oh. Oh, curva, 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 curva. Aquí no hay los efectos de... Ay Dios, de tiempo que se hace tarde, día o noche, porque acá es San Francisco. Oh, como hago, como hago, como hago, así de acá. Así, ahí está. Quedan 25 segundos. Ok, se fue su patrolla. Estaba muy bien. Para mí mejor. Oh, ahí está. Muy bien, hasta acá es mi máximo ya. El gran cañón. Yo creo que acá no paso esta. Pero por lo menos intentaré llegar a la mitad de... De esta pista. Ah, qué bueno recuerdas con este cartucho. Música, maestro. Creo que aquí ya está más complicada la cosa. Y si choco con un carro a alta velocidad, me manda por los aires. Es como si chocara con las piedras que están a aquel lado. Turbo, turbo. Oh. Y aquí necesita desplazadamente mucha concentración. Hijo de su madre. Oh, está muy loco ese azul, eh. Oh. Hijo de su madre. Ahí vamos, ahí vamos. Oh. No, no, me voy a encerrar acá. Hijo de su madre. Ahí está. No. Oh, 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 oh. No, 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 no. No, 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 no. Déjame ir por allá. Ahí está. Oh. Diablos, diablos. Ahí está, seguro por allá. No. No, 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 no. Ok, déjame, déjame. Ahí estamos. No, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Ok, se va para allá. No, chee, eso está muy mal. Tin, 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 tin. Vamos a echarle malas ganas al turbo. Porque esto se va a poner feo. Creo que no voy a llegar. Ay, con estos animales. Oh, ahí está, llegamos. No, no, otro choque ya no. Ya no lo puedo permitir. Curva, curva, ¿hasta dónde? Ah, no, no. No. No, otra curva. Chín. Ahí está. No. 11 segundos, 10 segundos. Oh, man. Llegué a la pista del gran cañón. Ok, hoy sigue las ruinas de Atenas. Oh, a ver, comienza y hay un montón de curvas. Vamos a ver. Vamos por la última pista. Y aún faltan otras tres, me parece. Algunos tres o cuatro, creo. Pero acá son puras cubitas. No, si están cañones. Si están cañones estas curvas. Pensé que eran más leales, pero no, si está demasiado. Oh, no, no, no. Oh, je. Creo que no voy a llegar ni siquiera a la primera meta. No sé dónde quedó este cartucho mío. Nunca, no recuerdo lo prestado. O la joven tiene mi primo. Creo que era de él. Ojalá que uno lo tenga por ahí guardado. Lo que es una joyita. No. La meta. No, es un pino. No llegué. ¿Cuánto faltó? Uy, nada faltó. Voy a ver si me dan chance. Me volví a repetir. Voy a ver. Con cuidado voy a presionar. Y. ¿Qué me van a dar chance? Ya se regresó otra vez desde el principio. Esto era lo complicado de este juego. Era muy complicado. Lo recuerdo muy bien. Lo amaba y lo odiaba al mismo tiempo. Pero es todo un clásico este juego. Solamente una vez. No sé qué pasó con el cartucho. Que llegué a la primaria. Lo coloqué en la NES. Y no sé si tenía polvo. O lo puse mal. El chiste es que me arrojó el pantallazo. De la escena final. Y me quedé así con la cara toda boca abierta. Viendo la pantalla de qué estaba pasando. Era la escena final de este juego. Y fue la única vez que vi ese final. Y creo que era el único. En todo. No sé. En toda mi escuela. Que había visto el final de este juego. Por pura suerte. Que pasó ese pequeño error con el cartucho. Y. Y no sé. Hasta la fecha no se me había visto. Hasta el momento. Que vi el final de este videojuego. Porque era muy difícil. Y. Jamás lo he. Lo he. Otra vez vuelto a ver. Solamente por YouTube. Pero. Por otro tipo de. Porque yo lo termine. No. Este juego para mí. Es imposible de terminar. Bueno chicos. Hasta acá llegamos. Dejamos este pequeño. Gameplay. Y. Espero que les haya gustado. No sé. Si ustedes. O alguien llegó a tener este. También este videojuego. Déjenme en los comentarios. Si es que. Lo jugaron. O qué piensan de él. Para mí. Es uno de los mejores. Juegos de carreras. De la vieja NES. Estaba muy bueno. Que les puedo decir. A mí me encantaba. O puede ser que. Le tenga mucho aprecio. Por mi infancia. Pero para mí. Este era. Uno de los mejores. Juegos. De carreras. Que había. En la consola NES. Sin más que decir. Nos vemos en algún otro. Pequeño gameplay. De Incongruente Games. Chao. Chao.